presentamos el editorial hoy titulado una justicia injusta Luis Peña Valdés es un ciudadano dominicano que estuvo preso durante 12 años de forma injusta su odisea comenzó cuando acudió a la casa de un constructor en Monteplata para reclamarle el pago por los servicios que le había prestado como albañil momento en que el patrón se negó a pagarle por su trabajo en cambio llamó a la policía que sin una orden de arresto lo metió a la cárcel Luis es oriundo de Batey Verde en la provincia de Monteplata no tiene cédula de identidad ni está declarado muchas veces solicitó ayuda sin ninguna solución hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos logró que se prestara atención a su caso el hombre de 55 años fue puesto en libertad el pasado lunes tras haber permanecido 12 años en la cárcel de la Victoria sin haber pasado nunca por un tribunal sin que existiera causa penal en su contra y sin constancia documental de su ingreso en prisión ahora lo menos que debe hacer el estado es legalizar su estatus ya que no tiene ningún tipo de documento y luego indemnizarlo económicamente es lo menos que pueden hacer el caso de este señor es un reflejo fiel de lo injusta que es la justicia dominicana hasta el próximo comentario ¡Gracias!